Hola compradores compulsivos, ¿cómo están? Compulsivos, ¿cómo están? En el video anterior les había dicho que era el último video, pero era mentira. Se había olvidado por completo este candado que se ve bastante simple y lo es. Este es un candado de los típicos que se ocupa pero en vez de ser directamente hacia abajo, este tiene una clave. La clave es de estas típicas que tienen tres dígitos, en este caso es... Ahí está, sin la clave. Para abrirlo hay que tirar hacia atrás. Y le voy a poner la clave real que es 666, el número de la bestia. Ahí está, 666, se tira hacia atrás y funciona. Para cambiar la clave hay que presionar ese pequeño orificio que está ahí, con una aguja o un alfiler. Hay que dejarlo presionado y mientras está presionado se mueven los números de acá. Y eso es todo. Así de simple, así de rápido, video cortito, directo al grano. Funciona súper bien, los links de la compra estarán en la descripción del video. Denle like y todas esas cosas y ahora sí finalizamos con la seguidilla de candados. Que estén muy bien, sigan comprando. Chau. 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 Chau.